muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal y en este vídeo les quería mostrar justamente algo nuevo que salió recientemente para consola para xbox específicamente que es para poder utilizar los server experimental de DayZ que es esto vamos a poder meternos a los server donde se están implementando cosas nuevas por ejemplo ahora actualmente se está se puede jugar la 1.08 que es la próxima actualización que está a punto de salir ya voy a estar haciendo un vídeo para comentarle todas las novedades de esta nueva actualización así que ya se puede ir probando y informando reportando los errores lo que vayamos encontrando cómo se puede hacer para acceder bueno hay que tener cosas claras en lo que es consola ya se podía ya se podía hacer hasta hace un tiempito ya se podía hacer no se podía hacer en xbox ni en play actualmente en play tampoco se puede bohemia lo ha habilitado sólo para xbox y también es limitado para hacerlo tenemos que contar con la versión digital del juego tenemos que tener comprado el digital si tenemos el físico por lo que anunciaron en un futuro ya se va a poder pero por el momento no sólo con el digital se puede lo que tenemos que hacer es ir a la tienda entramos vamos a la sección de buscar o de buscar y ponemos DayZ buscamos DayZ vamos a buscar y acá ya nos aparece igual lo del premio lo del precio porque recuerden que está en la tienda en Xbox Game Pass el juego el de Livonia bueno acá tenemos el completo y acá el último que es el rojo que es el experimental entramos acá yo ya lo estoy descargando justamente ya terminó y una vez que entramos tenemos acceso a los servidores se está descargando como lo pueden ver todavía se está descargando aún no se descargó ahora una vez que lo descargue vamos a ir probando la nueva la nueva versión y vamos a ya tengo ahí todo lo que se va a implementar así que vamos a ir probando y ver cómo cómo funciona pero ya podemos acceder a los servers experimentales tengan en cuenta que si lo hacen todo lo que ustedes realicen una vez que entran es como un juego aparte tienen DayZ, Livonia o sea DayZ el base y el experimental entrando desde el experimental vamos a tener acceso si los servidores están abiertos a los servidores experimentales y todo lo que hagamos dentro de estos servidores no va a influir en nada a nuestro juego principal así que acá podemos hacer nosotros todo lo que queramos que no va a influir a nuestros personajes que tengamos en los servidores de los oficiales no van a estar abiertos siempre los servidores experimentales van a estar las fechas en la web ellos también lo comunican mucho por twitter igual yo voy a estar informando y una vez que lo tengamos vamos a ir probando ahora la 1.8 pero a tener en cuenta y bueno para los usuarios de play seguramente que más adelante lo van a estar poniendo todavía en la nueva actualización no quiero adelantar nada no sé pero no se sabe igual esto lo vamos a ver si va a haber crossplay entre consolas vamos a ver qué es lo que está pasando ya cuando con el próximo vídeo así que bueno les agradezco a todos por haber visto el vídeo por estar acá cualquier consulta que tengan me la dejan en comentarios recuerden agregar darle like al vídeo dejar un comentario suscribirse y dejar la campanita la pueden activar si están siempre al tanto de lo último de DayZ así que un saludo para todos hasta la próxima y